Hola, quiero transmitirles en esta fecha tan importante un saludo en particular a toda la empresa Samer y en general al pueblo de la provincia del Chaco. En estas fechas donde hacemos un análisis, evaluamos lo que hicimos durante todo el año y todos los esfuerzos que tenemos previsto hacer para este 23 nos llena de perspectiva. Quiero transmitirles que hemos trabajado fuertemente para garantizar el agua potable y el saneamiento en toda la provincia. Esperemos que este año 2023 nos llene de paz, amor, de fraternidad y poder concretar los hitos que tenemos pendiente en esta empresa.